Le damos la bienvenida a Yamila Osorio, gobernadora de Arequipa, que se encuentra por supuesto en Lima. ¿Cómo está gobernadora? Gracias por estar con nosotros. Hay un pronunciamiento de los gobernadores regionales ante la petición de confianza. ¿Cómo se ha organizado este documento? Sí, bueno, definitivamente desde la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales también estamos obligados a transmitir lo que siente la población que representamos. Creo que las encuestas son muy claras al respecto. La gente quiere que la reforma política y del sistema de justicia salga a la brevedad. Han pasado más de 40 días que el presidente presentó los proyectos de ley, los cuatro, y consideramos que realmente ha sido una posición, diría yo, irresponsable de darle la espalda a lo que quiere la población y dar una respuesta a la medida de lo que el gobierno, a partir del Ejecutivo, ha planteado en relación a estas reformas que luego se tradujeron en solo me concentro en el CNM y las otras tres pueden esperar cuando en realidad la población quiere un pronunciamiento sobre los cuatro proyectos que el Ejecutivo ha presentado que son urgentes. Ahora, conversábamos un poco fuera de cámaras, también a ustedes les ha tocado un periodo sumamente turbulento como autoridades regionales y yo lo que le quería preguntar es si todos estos problemas de la limeñocracia han redundado en su trabajo puntualmente. Definitivamente en términos de gestión, de manera muy directa, en términos de percepción de la población sobre los políticos, hay una afectación negativa a todos los que tenemos un cargo político en estos momentos y en tercer lugar, lo que estabas hablando hace un momento, en que se ha convertido esto en unas elecciones municipales y regionales atípicas porque la agenda y, digamos, las noticias están vinculadas a este enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo que no permite que la gente, digamos, esté concentrada o tome algún tipo de interés en quién va, por quién va a votar ahora en octubre. Es fundamental, estamos entregando nuestros gobiernos y no sabemos ni siquiera por dónde va el tema. Sí, definitivamente, mira, para nosotros ha sido muy turbulento. No imaginábamos tener que lidiar en un corto periodo de cuatro años con tres presidentes de la República, con cinco gabinetes ministeriales y en términos de tiempo y de eficacia en la ejecución de los proyectos, diría yo, que ahí ha estado la mayor afectación, además de la percepción de corrupción y de desconfianza generalizada que tiene la gente, sobre todo lo que esté vinculado a la política. Ha sido un periodo muy turbulento, es realmente complicado. ¿Poco frustrante? De alguna manera yo creo que sí, porque en muchos casos proyectos emblemáticos, proyectos que estaban avanzando, te sorprende un cambio de gobierno, te sorprende un cambio de ministro, es empezar de cero, es volver a venir a Lima muy seguido, a poner en agenda nuevamente esta prioridad de tu región y yo creo que como yo, todos los gobernadores compartimos esa misma desazón que nos ha tocado pasar. Ahora, este tema de las elecciones también nos sorprende, pues, con partidos desarmados, más desarmados que nunca, una proliferación, bueno, ya de movimientos locales que ya la teníamos antes, pero además con la prohibición de la reelección, que sin duda también ha cambiado, yo revisaba los candidatos de Arequipa, ustedes, bueno, a la gobernación regional usted no puede ir, pero la alcaldía provincial, por ejemplo, hay tres o cuatro alcaldes distritales que van a la provincial porque ya están impedidos de ser reelectos, igual pasa en Carabelí, igual pasa en Majes. ¿Qué se puede esperar de esta situación? ¿Usted misma quiere...? ¿Perdón? El alcalde de Arequipa va al gobierno regional, me están recordando. ¿Usted ha decidido no hacer esa movida? No, definitivamente. ¿Usted, o sea, podía ir, bueno, yo no sé si, no, no podía ir al gobierno regional, pero podía regresar a una alcaldía que era también, pues, atípico, pero ha decidido marcarse otro destino? ¿Cuál es ese? Por supuesto, porque en principio yo creo que la población no se ha elegido para gobernar un periodo de cuatro años. Entonces, lo más responsable es llegar hasta el último día de tu gestión cumpliendo este encargo. Pero a usted le hubiera encantado quedarse un periodo más. Esa ha sido la línea que yo he seguido. Más allá de si conviene un periodo más... No, más que encantarle a usted por lo mismo que me está explicando esta turbulencia, seguramente los cuatro años han dado mucho por. Quizás lo hubiera analizado en su momento. En esta coyuntura tan complicada, te hubiera dicho que no, definitivamente, porque es una coyuntura muy especial la que estamos atravesando. Yo creo que los políticos debemos de estar en permanente preparación. Yo voy a cumplir estos años, ocho años de experiencia política. Antes fui consejera regional y ahora quiero complementar mi experiencia con la preparación académica y hacer una pausa, efectivamente. Pero seguramente seguiré vinculada a la gestión pública, que es donde está mi vocación. ¿Tendremos entonces qué? ¿Cuatro años fuera? ¿Tres años? ¿Dos años de repente? No, no creo que cuatro. Probablemente uno, efectivamente, uno, uno y medio, que digamos es lo más razonable dentro de lo que he proyectado. Fuera del país que nos arequipa, por supuesto, como diríamos. Así es. Algunos fastidiosos. Así es. Agenda pendiente de la Ciudad Blanca y de su región en general. ¿Qué es lo que deja usted y qué es lo que le gustaría que la próxima administración le meta fuerza? Lo que sí puedo destacar es que entre los discursos de los candidatos, los cuatro que digamos están compitiendo por llegar a la gobernación regional, es que muchos de ellos han reconocido la importancia de continuar proyectos que nosotros dejamos, estamos dejando en marcha. Arequipa tiene las mayores brechas de infraestructura en salud y en lo que viene a ser el transporte. Nosotros dejamos una región, una ciudad capital mejor conectada. Estamos ejecutando actualmente la carretera Moquegua-Arequipa, la principal vía de ingreso a Arequipa, que es variante 8 mayo. El tramo 3 ya fue culminado. El tramo 2 lo entregaremos a fines de este año. Y estamos construyendo el puente Arequipa-La Joya, que también va a reducir el tiempo de conexión de Arequipa con la costa. Y estamos próximos a iniciar una autopista en el cono norte, que va a darle mayor fluidez vehicular a la gente que se interconecta con Puno, con el valle del Colca y que digamos es la zona más congestionada de la ciudad. Y estaremos cerrando la gestión dejando tres nuevos hospitales en funcionamiento en las provincias de la Unión, de Camaná y Carabelí. Y estamos poniendo en marcha en 15 días el inicio de obra del Hospital del Cono Norte en Arequipa, que la siguiente gestión va a tener que culminarla. Pero te reitero, saludo que muchos de los candidatos hayan asumido ya dentro de sus planes de gobierno la continuidad de estas obras. Que más allá de voluntades políticas, hay normas claras ya dadas por el Ministerio de Economía, de que tú no puedes dejar obras a medio hacer. Las obras que las encuentras las tienes que culminar y hoy digamos los controles son mucho más estrictos y esperamos que por supuesto sigamos cerrando brechas de infraestructura en Arequipa. Y que el próximo gobernador siga luchando contra la anemia, porque nosotros somos una región líder en la lucha contra la anemia. La hemos reducido en más de 10 puntos porcentuales, mientras que en todo el país ha subido. Y creo que ese es un compromiso firme que todos tenemos que trabajar. Eso es de reconocer, porque fue, aparte, voltearon la tortilla de manera bastante rápida, lo cual se demuestra que se puede hacer. Segundo final es minería. Tía María, por supuesto, es un enigma para todo el país y bueno, hay otros grandes proyectos mineros en cartera. ¿Por dónde van encaminados? Yo creo que Tía María es un proyecto en cuidados intensivos. La empresa está haciendo muchos esfuerzos para lograr la confianza de la población. Sin embargo, creo que en general todos los proyectos mineros deben de tener un acompañamiento mucho más proactivo del gobierno. No es lo mismo que una empresa vaya a sensibilizar sobre el estudio de impacto ambiental o sobre los beneficios que va a generar la actividad en relación a que pueda asistir el SENACE, el propio Ministerio de Energía y Minas, con oficinas permanentes que brinden información a la cual la gente le pueda generar mayor confianza que lo que significa vincular a la empresa con lo que le conviene. Y hay una cartera de proyectos mineros interesantes. En nuestra gestión se logró poner en marcha el proyecto minero Tambomayo de Buenaventura en Cayoma. Existe un proyecto en exploración que ya está muy cerca, pasará a la etapa de construcción, que es el proyecto minero Safranal. Pampa de Pongo en la provincia de Carabelí también. Y creo que esta cartera de proyectos con un buen relacionamiento social y generando condiciones de diálogo pueden en el próximo gobierno dar a luz. Si el gobierno central no se mete con todo, entonces va a ser difícil. Gracias, Emilio Osorio. Suerte en sus emprendimientos y estoy seguro que la tendremos de vuelta por estos lares políticos. Gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a una pausa y regresamos con lo último de Caracara.